Y las autoridades revelaron que al menos 15 personas murieron de insolación en el este de la India en sólo 24 horas. Imagínense, India experimenta un verano extremadamente caluroso y una parte de la capital registró la temperatura más alta jamás registrada en el país con 52.9 grados Celsius. El Departamento Meteorológico de la India señaló que si bien esperan que las temperaturas en el noroeste y en el centro de la India bajen en los próximos días, es probable que la ola de calor predominante en el este de la India continúe unos días más. Además, explicaron que declararan una ola de calor cuando la temperatura oscila entre 4.5 y 6.4 grados centígrados más de lo normal. Gracias por ver el video.